Agrofuturo TV, la visión empresarial del campo. Continuamos con Agrofuturo TV, esa vez registrando las noticias que se generan en el sector agropecuario de nuestro país. Actualidad del agro Gobierno propone que se siembre más cacao. El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, anunció que el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario Finagro financiará y subsidiará un programa de renovación de cultivos de cacao. Mediante el plan decenal que ya está puesto en marcha, se esperan sembrar 150.000 nuevas hectáreas de cacao. Para este fondo se destinaron 50.000 millones de pesos por lo que resta de este año. A través de esta iniciativa, los pequeños productores que decidan renovar sus cacao tales pueden obtener un subsidio por el ICR del 40% y los medianos del 20% para ejecutar los procesos, pues se busca multiplicar por tres la productividad de los cultivos y duplicar el área sembrada. Se tiene como meta que el área sembrada asume 158.000 hectáreas en el país. Se exportará pitaya colombiana a Chile Luego de la aprobación por parte de la Autoridad Sanitaria de Chile, ya está todo dado para que Colombia empiece a exportar pitaya al país austral. Noticia que se convierte en un positivo indicador del trabajo coordinado entre los sectores público y privado para aprovechar oportunidades comerciales en los mercados internacionales, en beneficio de pequeños productores asociados, pues al aumentar sus exportaciones y diversificar los mercados externos, pueden consolidar una actividad agroexportadora promisoria. El reto es ahora para los productores de frutas del país, para mantener los estándares de sanidad de los cultivos, las buenas prácticas agrícolas y las buenas prácticas de los tratamientos cuarentenarios y de empaque para beneficiarse del reconocimiento internacional sanitario, así como de la caridad de sus productos. USDA, nueva aplicación móvil que identifica enfermedades de los cítricos. El Servicio de Inspección de Sanidad de Animales y Plantas de la USDA ha lanzado una nueva aplicación para iPhones y iPads llamada Save Our Citrus. La aplicación está diseñada para que sea más fácil identificar y reportar las cuatro enfermedades más importantes que afectan la producción de cítricos, como el envertecimiento de los cítricos, el cáncer cítrico, mancha negra de cítricos y costra de naranja dulce. En pocos pasos, la aplicación Save Our Citrus, disponible en inglés y español de manera gratuita, permite a las personas que informen sobre los síntomas, subir una foto y recibir una respuesta individual de los expertos. La idea es asegurar que si una enfermedad se descubre rápidamente en las zonas residenciales, será más fácil para evitar su propagación a un área agrícola comercial. El mundo del agro en imágenes. Manglar de cultivo de camarones en España. Cultivo de tulipanes en la Patagonia. Cultivo de algas en Indonesia. El próximo miércoles, en Agrofuturo TV, el ingeniero agrónomo argentino, Santiago González, nos hablará de tecnología y agricultura de precisión. Llegamos al final de una nueva emisión de Agrofuturo TV. Agradeciéndoles a ustedes por su sintonía y recordándoles que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de agrofuturotv.com. Son importantes sus opiniones, comentarios y sugerencias para nosotros. Recuerden nuestra cita habitual el próximo miércoles a las 9 y 30 de la noche para seguir compartiendo más casos de éxito y proyectos de un modelo en el sector agropecuario de Colombia y del mundo. Porque si hay Agrofuturo, Agrofuturo TV. Feliz noche. ¡Gracias!